hola muy buenas a todos bueno les quiero mostrar la nueva operación que sacaron que se llama operación spectrum que mira acá tenemos un AK que pusieron un OSP una CZ-75 una M4 silenciada una AWP que esta AWP me gusta la verdad el AK también me gusta bueno una M249 que es como una Negev, la verdad que estas armas nunca lo usan, esta me gusta es la Galia Arc pero Tsunami después tenemos una escopeta que no sé que quisieron hacer, una UMP, una MAC que es horrible, la recortada que es horrible, creo que la mejor skin de la recortada es la que tengo yo ahora actualmente, la MP7 también horrible, Bison horrible, DC digger normalita, no sé si es FA, P250 también fea y una TEC media media, esta acá me gusta pero lo interesante de esto es esto, miren la cantidad de cuchillos que hay acá, es increíble a veces te podría tocar uno pero ahora tenés todos, es como tenés dagas y tenés una variedad bastante buena que sacaron de cuchillos, esto lo necesitaba, mucha gente había comentado que esta iba a ser una caja de guantes la siguiente, pero no, al final fue una caja de normales como todas, la Spectrum se llama, pero encima agregó cuchillos digamos variedad de cuchillos y después muestra este mapa que se llama Canals, y es muy parecido al mapa de Venecia, ves acá se ven las góntulas como en el mapa de Venecia, Canals se llama, si este vídeo es muy apoyado llega más o menos a 6, 7 me gusta, o si 7 me gusta avanzar si llega a 7 me gusta, voy a hacer un vídeo del competitivo jugando con amigos de este mapa, que es muy difícil atacar y muy difícil defender, voy a atacar no sé si es tan difícil, defender es más complicado ahora vamos a hacer una transición y ahora volvemos mostrándole el mapa más o menos como es, hola muy buenas a todos bueno les quiero mostrar un poco el mapa Canals, que lo están viendo ahí, es un mapa muy grande la verdad, vamos a plantar rápido en V, para que nos dé tiempo, a ver a ver a ver a ver a ver a ver, les vamos a mostrar más o menos, me lo conozco un poco el mapa, pero mirá que me lo voy a conocer, es un quilombo, para acá, a la izquierda, no llego, ah no si si llego, plantando, miren donde es el site de V, primero, no puede ser más raro, no, es un mapa muy grande, espero tener lugares que son increíbles, después en el agua, mirá, yo creo que cuando me tiraba el agua, pero me iba a morir, al final no, Canals se llama, es igual que Venecia, la verdad este mapa, acá se ven, esto no me deja pasar, no, me deja, las embarcaciones, acá mirá se puede pasar, para el otro lado, acá es donde salen los terrors, que es donde salimos nosotros recién, gracias, digo, voy a explotar esto y me va a volver a recontramoer, no, si si, a ver eso, bueno, vamos a poner acá, miren, es un mapa grande, pero creo que tiene más ventaja los T en algunos puntos y en otros los terrors, no es un mapa muy equilibrado, digamos, voy a poner el comando, a ver si sale algún bot, ah no, no sale ningún bot, vamos a comprar, no sé, tengo una acá, ahí está, y se los puedo mostrar un poco, un poquito, viste, para que conozcan un poco el mapa, mirá, no me deja pasar, que hija de puta, canal, se llama Canales, como los canales de Venecia, vamos a intentar pasar por allá, a ver si puedo, acá no, no, mirá, es como que te ralentiza, pará, déjame pasar, flaco, tenemos, fácil, el Site de V, podemos subir por esta en realidad, también, eso no lo sabía, el Site de V es esto, este es el Site de A, y el Site de A, está en el lot, casi acá nomás, mirá, eso es lo raro de este mapa, digamos, que tiene los puntos muy cerca, es el Site de A, vamos a plantar ahora en el Site de A, pero es como, anda, uh, se te trago, anda de fusar la bomba, vos te pones acá, tirás un flash, cuando viene el chabón, a ver, tuc, listo, ya estás muerto, qué posibilidad tiene, a ver, decime qué ventaja tiene, es chiquitito, está bien, todos pedían que los puntos sean grandes, y ahora se le ocurre hacer un mob chiquito, mirá la bandera de Italia, qué sé yo, qué sé yo, vamos a hacer así un poquito, para buscar la miniatura también, podemos, esa, no sé, a ver qué más, a ver acá, tranqui, no, la verdad que no lo veo, a ver, parece grande, pero es como todo, viste, este, Inferno también al principio a mí, no me, no me cerraba, no me gustaba mucho, pero, al final lo terminó, lo terminó jugando, al fin y al cabo, con este mapa, me parece que, con este mapa, me parece que me va a pasar lo mismo, porque, tiene esa pinta, de que al principio no te gusta, en realidad no sé, yo lo vi en videos y no me gustaba, la verdad, se lo voy a hacer sincero, es como un museo, que dice, cuidado, no toquen las cosas, después acá adentro, creo que también dice, no se permite sacar fotos, a ver, esto, acá también, ahhh, tenés esta, claro, tenés esta que voy a hacer, pum, y lo agarra enseguida, tenés esa cosa, es esto, lo que te decía, prohibido sacar fotos, prohibido fumar, prohibido armar por teléfono, no sé qué carajo es esto, comida y armas, armas no, armas vidas no, y nada, que se yo, la verdad que este mapa, las primeras impresiones que lo vi por video, no jugando, no me gustaba, pero ahora viéndolo, la verdad que me convence, va a estar bueno, si lo apoyan ustedes, como les dije, por unos 7 me gusta, voy a hacer un competitivo, con el chino, con algunos pibes, vamos a jugar un competitivo, vamos a ver como salimos, ya necesito rankear para subir a Nova 4, y me estoy estancando acá en Nova 3, me parece, así que bueno, ya saben, suscríbanse al canal, comparten y distribuyen con sus amigos, pongan me gusta, y adiós, chau chau.